Dime, ¿qué fue lo que pasó? Yo estaba disparado. Me paré adelante. Y entré como una caja que era más duro. Y por lo largo del escándalo. Es que la doña me llevó el motor a rato. ¿Y saliste corriendo? No, pues. Ya, ya era. Esto es un lugar de sentir a la caja. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Me paré con un tallo de mi casa. Me paré con un tallo de mi casa. Que no se veía el motor. Yo era que era una bomba que se me ha pegado. Dígame, dígame, ¿qué pasó? Yo estaba acionado ahí. Y ahí me paró el motor en el frente. El motor no se veía. ¿Él estaba solo el motor? Sí. ¡Oh! ¡No! ¡No! Gracias.